Mucho gusto recibir a Michelle Axel, vocera de Foro de Babel, para que nos platique sobre esta segunda edición, precisamente al Foro de Babel. Muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Pues ya estamos por tener la siguiente semana la segunda edición del Foro de Babel, que básicamente es un programa cultural, artístico y político. Y estamos teniendo una jornada del 30-31, primero y segundo de abril. Entonces ya la siguiente semana los estamos invitando. La jornada es de todo el día. Comenzamos desde las 10 de la mañana con los diálogos, nos vamos con talleres, con presentaciones de libro y eventos culturales como música, proyecciones de película. Muy bien, ahí estamos viendo en pantalla parte de los trabajos que han estado presentando en esta segunda edición al Foro de Babel. Y bueno, está muy interesante sobre todo para nuestro auditorio, en el que estén más adentrados en los trabajos que se van a estar desarrollando. Y también sobre las actividades, platícanos, Michelle, en el caso, ¿cómo les fue en la primera edición? ¿Cómo estuvieron ahí los resultados? Pues mira, sí tuvimos bastante recepción de personas. Fue duro porque se hace así con iniciativa de la misma librería, o sea, no se obtiene ninguna remuneración económica, se hace con… O sea, esa es la parte difícil, ¿no? Bueno, pero sí se tuvo muy buena respuesta, vinieron personas invitadas desde Colombia, de Ciudad de México, de Oaxaca, y se logró hacer una comunidad ahí interesante. Estuvimos también varios días, se recabaron libros, y bueno, se hace en el patio de la librería como este año, aunque ahora tenemos varias sedes. Coméntanos precisamente algunas de las sedes donde estarán desarrollando el evento. Las mañanas, los diálogos las tenemos en Radio Sonora, ahí nos pueden encontrar, es a las 10 de la mañana, todos los días del foro. Después nos pasamos a varias casas, Casa Azul, Casa Almendra, que pueden encontrar en el programa ahí en Foro de Babel. Están en el centro, entre 5 de Mayo y cerca del Cerro La Campana. Y la librería en sí está en la 5 de Mayo, que la tenemos en Reina de Palafox. Entonces, está muy céntrico, está muy cerquita de Lencinas, están todos los puntos céntricos, ahí nos pueden encontrar. Mencionadas ahorita sobre los temas que están abordando en este festival, abúndanos un poco más sobre esto, por favor. Los temas los tenemos seccionados por días, la orden del día la dicta, digamos el diálogo que tenemos en la mañana. Entonces, tenemos comunidad, tenemos el tema de utopías, de la tierra, el territorio, del arte. Entonces, así se van desglosando y tratamos de abarcar como el diálogo interdisciplinario y también hacer un pensamiento crítico en torno a esos temas, no nada más como verlos por encimita, sino cuestionarlos y que no se quede solo en el arte, sino en lo político. Y ahorita hay muchos temas, ¿no? Hay muchas situaciones donde ustedes pueden estar abordando. ¿Es abierto? ¿Hay algún costo? Es totalmente, qué bueno que preguntas, es totalmente gratis. Sin embargo, pueden llevar libros infantiles para donar, es lo que se le pide, porque hay una biblioteca en Casa Almendra, que es una biblioteca comunitaria en el cerro, y queremos donar esos libros a esa biblioteca. Entonces, si van a ir, bienvenidos, bienvenidas, solo, en preferencia, lleven libros para los niños y las niñas del cerro. Que en esta ocasión, ahí las personas pueden llevarlos, y los mismos pequeñitos ahí se acercan, o luego ustedes realizan alguna actividad con ellos. Después se llevan a esa biblioteca, que se abre una vez por semana, pero no es que los niños vayan a estar ahí, sino que se los vamos a llevar a la biblioteca esta en Casa Almendra, que es una de las sedes. Entonces, cuando vayan a esa sede, pueden conocer la biblioteca donde se van a estar acomodando esos libros que van a llevar. Muy bien, suena muy interesante. Entonces, recuérdanos las fechas para irnos agendando. Es a partir del jueves 30, ya el próximo jueves, viernes, sábado y domingo. Talleres, conferencias, presentación de libro, diálogos, música, proyección de cine, todo eso tenemos. Tenemos el programa, lo pueden checar en librería y patia, en las redes de librería y patia, y buscar ahí el foro de Babel. Y ahí la sede en las mañanas, ahí con nuestros primos hermanos de Radio C. Así es. Fácil de ubicar y muy agradable ahí el lugar, el entorno, ¿no? Todo el ambiente que se tiene. En la mañanita con café los vemos. Ah, sí, bien, bien a gusto. Muy bien, Michelle, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho éxito en esta segunda edición. Vamos a estar ahí muy al pendiente. Gracias a Michelle Axel, vocera del foro de Babel, en esta segunda edición al foro de Babel. Muy bien. Muy bien.